Varios ataques de Ucrania han tenido lugar en las regiones de Rusia cercanas al área del conflicto en el Donbass. El más grave fue en la provincia de Bryansk, donde un grupo de militares del régimen de Kiev disparó contra un coche civil y, según reportes, tomó varios rehenes. En la provincia vecina de Kursk, el fuego de artillería de Ucrania dejó un civil muerto. Paula Andrea Valencia tiene toda la información acá con nosotros. Hola Paula, cuéntanos más. ¿Qué tal, Isabel? Sí, hoy a muy tempranas horas de la mañana se habla que unos 40 militares ucranianos pasaron la frontera al territorio ruso, a la provincia de Kursk y Bryansk. Allí estarían generando mejor pánico entre la población con diferentes ataques terroristas y también se habla de toma de rehenes. En la provincia de Bryansk habrían asesinado a un hombre, un conductor que iba en un vehículo con 12 niños, tal y como lo dice el gobernador de Bryansk. Los saboteadores dispararon contra un automóvil como resultado, un residente murió y un niño de 10 años se resultó herido en su pecho. Afortunadamente fue atendido a tiempo y se recupera. También en la provincia de Kursk se habla de dos hombres que resultaron alcanzados por las balas. Uno de ellos falleció, tal y como lo dice el gobernador de la provincia de Kursk. Dos hombres resultaron heridos en la localidad de Teotkino en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de ellos, por desgracia, falleció antes de que recibiera asistencia médica. También se habla de algunos hechos que han generado incertidumbre entre la población. También el secretario de prensa, el presidente de Rusia, dice que se trata de un ataque de terroristas en la provincia de Bryansk y que se están tomando las medidas para eliminarlos. De hecho, se habla de que en algún momento habría ataques allí para poder poner freno a esta situación con los militares ucranianos. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dice que se están tomando todas las medidas para eliminar a los nacionalistas ucranianos armados que violaron la frontera estatal. Y es que esta no es la única situación que se ha vivido esta semana de este tipo o similar, Isabel. Tenemos que también en la jornada de ayer, en la península de Crimea, también la defensa de Rusia logró interceptar a tiempo 10 drones que tenían cargamento explosivo y con el cual, al parecer, se buscaba hacer un ataque masivo contra la población civil allí en Crimea. Un hecho que se suma también a los de la jornada del pasado martes, donde la defensa de Rusia también logró interceptar a tiempo varios, no sabemos la cifra, varios drones con los que se buscaba atacar cuatro regiones rusas. Una de ellas en la provincia de Moscú, muy cercano a la capital del país, lo que ha generado también un poco de tensión. Un hecho que no se había registrado hasta este momento. Aquí tenemos un dron que, al parecer, se habría quedado sin combustible y cayó solo. Al revisar las partes de este dron, se encontró que, afortunadamente, no detonó una carga explosiva que tenía, explosivos tipo C4, tenía un kilo. Afortunadamente, pues, no generó daños hasta el momento. También estamos a la espera del desarrollo de esta noticia, que, por supuesto, deja en medio a la población civil. Así es.